Ana Gabriel ha sido duramente criticada en redes sociales por la tremenda regañada que le dio a una trabajadora durante una transmisión en vivo. La cantante creyó que había cortado el video pero en realidad no lo hizo y todo quedó al descubierto. En redes sociales comenzó a difundirse el momento en que la cantante de 67 años regaña a su maquillista por haber hablado durante la transmisión que estaba haciendo. En un inicio le dijo a sus seguidores que cortaría el video pero no lo hizo. En las imágenes se puede ver a Ana Gabriel maquillándose frente al espejo mientras platica con sus seguidores. Posteriormente les dice que va a cortar la transmisión pero nunca lo hizo. Debido al error se voltea y regaña a la mujer. Le estoy hablando a la gente y tú contestas. Le estoy diciendo a la gente. Ahorita regreso. Ok, me dices tú. Pues yo creo que me usabas desde el año. Ah, je. A Nomar y a mí. Nomar no te dijo que estoy grabando. Que estoy en vivo. No, yo lo vi. Malamente no te lo dijo. Te tiene que prevenir. Bueno, pues yo ya dedico.